En la carretera Oruro, un camión cargado con ladrillos sufrió un vuelco de costado. Un niño y dos adultos quedaron heridos. Un camión Volvo cargado con 5 mil ladrillos sufrió un vuelco de costado en la carretera Oruro, cerca del tramo conocido como La Pacheta. En el vehículo viajaban una pareja junto a un menor. Estos resultaron heridos. Ellos se encuentran en la clínica litoral. Por denuncia a patrulla 110, se construyó una patrulla a cargo del social Mendoza de 110. Los mismos deportaron al organismo operativo de tránsito del Alto, que se habría suscitado un hecho de tránsito vuelco de costado derecho. Asimismo, por información del patrullero, indica que el conductor y su acompañante se encontraban con posible aliento alcohólico. El accidente ocurrió a las 6 de la tarde de este martes. Entrada la noche, el motorizado continuaba en el lugar. Agentes del organismo operativo de tránsito convocaron a una grúa de alto poder. Ya ha convocado una grúa de alto poder. Sí, como se puede observar, es un camión de alto tonelaje. Entonces necesitamos una grúa de la misma capacidad. Algunos testigos mencionaron que el chofer y su acompañante presentaban aliento alcohólico.